Número 5, moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida para que el Ayuntamiento se acoja al programa europeo Wi-Fi 4EU y diseñe un plan de acceso libre y gratuito a Internet con tecnología Wi-Fi en espacios y edificios públicos de la ciudad. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, decir que la moción que presentamos este mes por parte de Izquierda Unida se debe principalmente a lo que es acogernos a una subvención que viene de la Unión Europea, de la Comisión Europea, referente a ayudas de cara al acceso a Internet a través de redes Wi-Fi. Bueno, empezar lo que es la exposición de motivos diciendo la importancia, comentando la importancia que tiene a día de hoy, lo que es desde siempre, por supuesto, pero hoy incluso más, debido a la velocidad a la que se mueve la sociedad, el derecho a la información. El derecho a la información también viene unido principalmente de la mano a lo que son las nuevas tecnologías y con ello hay que tener muy en cuenta lo que es la brecha digital. La brecha digital, aunque en muchas ocasiones se comenta de cara a la edad, que también se da de cara a la edad, en otros muchos casos se da de cara a la capacidad económica que tienen las diferentes personas de la sociedad. Es por ello, por lo que presentamos esa moción, porque como he dicho anteriormente, hace escasos meses se ha presentado por parte de la Unión Europea un programa que se llama, traduciendo al castellano, Wi-Fi para la Unión Europea, que consta de 120 millones de euros y se trata de facilitar la instalación de red Wi-Fi en diferentes, principalmente se debe a espacios públicos de entidades locales, como por ejemplo en nuestro ayuntamiento. ¿Cuáles pueden ser estos casos? Puede ser la biblioteca, un ambulatorio, colegio y demás. Por supuesto también en espacios como un autobús y demás también serían bastante aconsejables, bajo nuestro punto de vista. A esto se une el hecho de que esa información, un canal muy importante y sobre todo muy sencillo, es el de Internet, que es el que conocemos. Incluso el tránsito de información principalmente, originalmente de hecho ya en la antigua Grecia venía desde el hecho de la supervisión al gobierno, o sea, la oposición, quien esté en gobierno como tal y demás. Sobre todo para que la ciudadanía sea capaz de analizar si lo estamos o no lo estamos haciendo bien los que estamos aquí hoy reunidos. Por eso la importancia de que realmente para que exista la democracia necesitamos que fluya la información. Y a día de hoy es el Wi-Fi principalmente o el Internet a través de donde fluye de forma más inmediata. Es por ello por lo que se propone, ya paso a leer los puntos de acuerdo, se propone como puntos de acuerdo, en primer lugar, leo literalmente, instalar el área correspondiente de ese ayuntamiento al diseño de manera urgente de un plan de instalación de dispositivos de acceso a la tecnología Wi-Fi, de carácter gratuito, en edificios municipales y espacios públicos considerados estratégicos, y que permitan tener una reequilibrada de acceso a esta tecnología en todas las barriadas de la ciudad, y que favorezca de igual manera el complementar con este servicio nuestros espacios de interés turístico, que también tiene mucha importancia de cara a fomentar el turismo dentro de nuestra localidad. Y en segundo lugar, en segundo y último lugar, la aprobación de la corporación en pleno de acogerse por el excelentísimo Ayuntamiento de Carmona a la convocatoria del programa europeo Wi-Fi para la Unión Europea, aportando los costes de conexión a este plan, una vez evaluado y estudiada la financiación de la parte no subvencionada, que es algo que todavía no conocemos, pero habría que ver la cantidad económica que le corresponde al ayuntamiento, como en otras muchas subvenciones hay una parte que aporta la entidad local y otra parte ya la entidad que subvenciona. Nada, muchas gracias. Bien, antes de entrar en la moción voy a relacionar un poco lo que este equipo de gobierno ha hecho, tiene pensado hacer en cuanto a este proyecto de Wi-Fi en edificios públicos y plazas o plazas públicas y zonas donde tenga acceso la ciudadanía. Tengo que decir también que a menor escala, incluidos en los presupuestos que no se aprobaron en el pleno pasado, había una partida de 15.000 euros que lo ha destinado a la mejora del acceso a Wi-Fi en bibliotecas que habían pedido la mayoría de estudiantes que allí diariamente hacen sus tareas. Hemos hecho lo que hemos podido con lo que tenemos, no hemos podido disponer de estas partidas, aún así, pues de un acceso a Wi-Fi con una capacidad de un mega, pues lo hemos podido ampliarlo a una capacidad de 10, de 10 megas. Lo hemos negociado con nuestra plataforma de telefonía y hemos conseguido una mejora de un giga, perdón, de un giga, perdón, de un giga a 10 gigas de capacidad de descarga de información y de datos, ¿vale? No, megas. 10 megas, sí, sí. De un mega a 10 megas, sí. Está usted confundido. Hemos conseguido ampliarlo a solicitud de los estudiantes de la biblioteca. Lo que quiero poner en énfasis es que, hombre, cuando realmente hay que mejorar los servicios de los ciudadanos, que son las propuestas que se hacen en los presupuestos, donde hay una carga importante de servicio a la ciudadanía, pues en esta corporación la oposición en bloque, pues impidió esa serie de mejoras, que mira por dónde está, estaba incluida en esos presupuestos y es bueno que lo sepa la ciudadanía. También quiero decir que este ayuntamiento se acogió a la solicitud de los planes, de los proyectos EDUCI, que esperemos que seamos uno de los ayuntamientos que pueda acceder a ello, y que dentro de una de las líneas estratégicas que se planteaban en ese proyecto de fondo europeo también, pues había una partida, este equipo de gobierno tuvo a bien incorporar a propuestas del área de nuevas tecnologías, en la que yo soy titular, pues aplicar una partida de servicios Wi-Fi en los edificios municipales. Detallo un poquito en qué consistía la propuesta. La propuesta consistía en la instalación de 37 puntos de acceso, distribuidos 5 en bibliotecas, 3 en el edificio de la Juventud y Auditorio, 2 en el Ayuntamiento, 10 en el Museo de la Ciudad, 2 en el Teatro Cerezo, 3 en plazas públicas, 4 en la Plaza de Abasto, 1 en la Casa de la Cultura, 4 en el Centro de Atención de Turistas, 4 en la Biblioteca de Guadajó, 1 en el SAC de Guadajó, y 1 en los servicios sociales. En total, 37 puntos en los que este equipo de gobierno ya había puesto de manifiesto que este servicio es importante, como en la exposición de motivos se dice en la moción, para la ciudadanía y para que esa brecha tecnológica se pueda salvar en cuanto a la situación económica que puedan tener los ciudadanos. Entrando en su moción y en la convocatoria de este programa, el programa europeo Wi-Fi 4 EU, efectivamente es una convocatoria que está todavía pendiente, no se ha convocado. Dice la plataforma web donde me he podido informar, parece ser que la primera va a ser este verano, pero no cierra fecha. Sí hay que decir que para los ayuntamientos hay unos 20 millones de euros, por lo que he podido leer unos 20 millones de euros directamente para los municipios, y eso me da una media de unos 20.000 euros por municipio como máximo de media. Los 20.000 euros por cada solicitud como máximo de media. Bueno, nosotros no tenemos nada en contra de este proyecto. Todo lo que venga a engrosar y a mejorar y a ayudar a que se puedan ir poniendo puntos de acceso, porque esta convocatoria lo que hace es ayudar en la instalación y en el equipamiento, digamos, la conexión la tiene que pagar el ayuntamiento y las tarifas, pues todo lo que sea mejorar eso, pues nosotros no tenemos ningún inconveniente en aprobarlo. En el segundo puesto, en el segundo punto de la propuesta de acuerdo, sí tengo dudas en que se incorpora un acogimiento tácito o implícito de la corporación municipal y poniendo de manifiesto unos costes. No sé si eso es planteable en una moción y se puede plantear ya, de hecho, que este ayuntamiento se tenga que acoger forzosamente. Yo creo que habría que… no sé, aquí está el secretario para ver si se puede matizar o se puede aprobar en su totalidad ese punto o deberíamos proponer que la corporación en pleno se pueda acoger a la convocatoria en todo caso. No sé si se puede expresar en una moción que se deba obligatoriamente, sin conocer los datos, que se pueda aprobar el segundo punto en su totalidad. Por lo demás, aclarando, si el secretario tiene bien aclararnos, nosotros no tenemos ningún inconveniente en aprobar esta moción. Muchas gracias. Gracias. Partido Socialista. Sí, muy brevemente, por un poco por incidir en la idea del delegado. Tienen ustedes que ser imaginativos y buscar otras posibles fórmulas para acometer las actuaciones que usted ha mencionado porque no vayan a estar diciendo que no me van a hacer nada porque no hemos aprobado los presupuestos, que ya no conocemos la cantinela. De cualquier manera, en fin, bueno, en fin, tendremos que buscar otras fórmulas en todo caso porque yo creo que la propuesta, y esta es una, evidentemente, sí, efectivamente, esta es una. Entonces, estamos absolutamente de acuerdo con la moción en el sentido de que es fundamental que la ciudadanía en general tenga acceso a las tecnologías y a las nuevas tecnologías y a las herramientas de comunicación. entendemos que, bueno, que en pleno siglo XXI es bastante procedente que el ayuntamiento facilite algunos espacios públicos para que la gente pueda acceder en mejores condiciones a Wi-Fi o a Internet. Además de que hay muchísimas personas que, por motivos económicos, no pueden tener la suficiente capacidad en sus ordenadores o en sus móviles como para poder acceder a toda la información convenientemente. Entonces, yo creo que si, bueno, se trae aquí una propuesta en la que cabe una posibilidad de acceder a una serie de recursos técnicos y económicos, incluso usted ha adelantado una cifra incluso mayor que la que usted parece que había contemplado en los presupuestos, de 15 hablaba usted de los presupuestos y de 20 hablaba usted que podría correspondernos a través de esta vía, pues entendemos que es una propuesta interesante, si cabe la posibilidad, si pudiéramos acceder y estudiar la posibilidad y, por lo tanto, nuestro voto es afirmativo. Como no puede ser de otra forma, agradecer al Grupo de Izquierda Unida que traiga esta emoción, siempre que traiga propuestas buenas, pues nuestro grupo la va a apoyar. Creo que… ¿Qué? ¿Nos escucha? Siempre tengo el mismo… Bueno, pues comentar que todos los que estamos aquí en el Pleno hoy, pues somos de la generación post-internet y a lo mejor lo utilizamos mucho en nuestra vida, pero no tanto como aquellos que han nacido cuando ya existe internet, porque el uso se va a multiplicar. Ahora mismo, pues lo usamos para currículum, para buscar trabajo, para mantener contacto con los amigos, pero dentro de nada se va a utilizar para ligar, para estudiar y va a ser una cosa muy común para cualquier ámbito. Entonces, todo lo que sea internet, pues nos gusta en ese sentido, porque apostar por las TIP, por las tecnologías del futuro y, sobre todo, todo lo que sea democratizarlo, porque el darle acceso a todas las personas es también no estigmatizar o no hacer que las personas no puedan acceder a esa información o a esa capacidad que puedan tener de uso de la misma, porque el que se baje del tema de internet, pues seguramente tendrá más dificultades para encontrar un trabajo, para estudiar o para poder relacionarse en sí. Desde nuestra visión, pues la tenemos muy clara, apoyar la moción de Izquierda Unida y, bueno, esperemos que nos concedan esa ayuda. Bien, yo solamente muy breve. ¿Puedo conmigo, Juan? Perdón. ¿Puedo conmigo, Juan? Bueno, empiezo. Ha empezado el... Sí, lo último. Ha empezado el señor portavoz, aunque ahora parece que no sea disponible, hablando del presupuesto. No tenemos ningún problema en hablar del presupuesto. No vemos que venga precisamente a tenor de esta moción, pero si ustedes quieren debatir del presupuesto, saben de sobra lo que tienen que hacer y trae de nuevo el presupuesto. Y debatimos sin ningún problema. En segundo lugar, ha hablado usted de los plazos y, como usted podrá haber leído perfectamente en la moción, se refiere a que, literalmente la moción, lo que pone el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros, se ha comprometido a aprobar el sistema Wi-Fi para la Unión Europea en 2017 y sigue diciendo, en breve espacio de tiempo, por tanto, se publicará la primera convocatoria del proyecto. Evidentemente que no está todavía. La misma moción dice que todavía no se ha convocado el periodo de subvención. Lo dice tal cual, literalmente, la moción. Y, por último, pues bueno, agradecemos si es que no entendió exactamente el sentido del voto, bueno, del Partido Socialista, del Partido Participa, así lo no entendió, del vuestro exactamente no entendió, agradecemos el apoyo. Y también, de la misma forma, si es así, vamos, lo agradecemos, no me ha entendido. Si es positivo, lo agradezco simplemente, sin ningún problema, falta llamar. Y también, por último, nos extraña que hay varias mociones, varias mociones, casualmente hoy incluso una de ellas, que se deja en el tintero porque no cuadran legalmente, según incluso criterio técnico, no tenemos ningún problema en modificar los puntos de acuerdo de algunas mociones, pero no entendemos por qué hay ciertas mociones. Que en el mismo pleno hablamos de cambiar los puntos de acuerdo, estamos de acuerdo, no es legal, es legal, lo debatimos y se aprueba la moción. Y sin embargo hay otras mociones que se retiran por completo y en bloque, por el mismo criterio. Entonces nos gustaría saber por qué hay ciertas mociones que las debatimos aquí, si no hay ningún problema en debatir la moción, que no estamos de acuerdo en ningún punto de acuerdo, lo modificamos. Adelante, el secretario, criterio técnico, criterio político, de la forma que sea. Pero sin embargo hay otras mociones y con la de hoy, ya van tres en toda la legislatura, que llevamos dos años, que no van ni mucho menos, las mociones no llegan al pleno, sino que simplemente no se ponen en orden del día y se acabó. Entonces nos gustaría saber por qué pasa esto, porque la verdad es que no extraña que al parecer hay mociones más cómodas que otras, o mociones más incómodas que otras. Así que nada, acabar finalizando y agradeciendo de nuevo el apoyo. SEÑOR PRESIDENTE. Para nosotros no hay ninguna moción incómoda ni cómoda, solamente acuerdos legales o ilegales y que deben de estar supervisados por el secretario de este ayuntamiento. Siempre que el ayuntamiento, y no debería de hablar en este punto, porque está hablando de wifi y sale con una moción, siempre que el secretario genera alguna duda sobre los puntos de acuerdo, no quiere decirse que la moción no se vaya a tratar, sino que no se trata al pleno, porque suscita una duda que tiene que informar el secretario. Esta es la transparencia, la legalidad y la forma de gobernar de cualquier ayuntamiento democrático. Si usted quiere traer mociones al pleno con puntos de acuerdo que puedan considerarse desde el punto de vista ilegal, tráigalas, apruebelas y no pasa nada. En segundo lugar, a mí me parece perfecto ver la wifi. De hecho, el presupuesto municipal lo contemplaba. ¿Quiere usted que, aun no aprobando el presupuesto, se haga? Diga usted en su segunda intervención de qué partida quitamos los 20.000 euros para llevar a cabo esta propuesta. Sin ningún problema. Dígale usted de dónde lo quitamos. Y no pasa nada. Pero diga usted de dónde lo quitamos. Y ya está. Es así de sencillo. Tenemos un presupuesto que contemplaba 15.000 euros para la instalación de wifi, atendiendo a la demanda de los ciudadanos, que usted votó en contra. Entre otros, muchos acuerdos buenos para la ciudadanía, aunque usted estuviera en desacuerdo con otros. Pero usted lo rechazó todo, en su totalidad. Con lo cual, esto que usted está reclamando hoy, hace muy poco tiempo, su partido votó en contra de que en el presupuesto fuera una partida para wifi. Como ahora parece ser que, aunque el presupuesto no esté aprobado y esta partida no se pueda llevar a cabo desde el ámbito de la normalidad con un presupuesto aprobado, le ruego encarecidamente al equipo proponente de esta magnífica propuesta que ya contemplábamos nosotros que nos diga de qué partida del presupuesto prorrogado quitamos los 20.000 euros para el wifi. Se lo ruego porque para llevar a cabo y la fiscalización lógica por parte de la intervención municipal y la posterior operación de modificación de crédito que tendrá que venir al pleno, diga usted de dónde se quita. Es lo que los pido para poderla llevar a cabo. Partido Socialista, que no le toca a Arturo Nora. Antonio, Izquierda Unida. Bueno, de nuevo reiterame lo mismo. Aparte no entendemos por qué decimos que no se hablemos del presupuesto porque tenemos que hablar de la noción y sin embargo su intervención prácticamente no ha hablado del wifi. Pero bueno, volvemos a lo mismo. En cualquier caso, para cerrar, simplemente agradecer el apoyo de todos y en el momento... Tranquilo, no se altera usted. No, usted se ha sorprendido. Se ha sorprendido usted. Simplemente le digo que se ha sorprendido. Pero es que parece que me va usted a intervenir. Simplemente decimos que podemos estudiarlo, que podemos trabajarlo y que traeremos la modificación de la partida. Aunque creemos que realmente la solución a todos los problemas, ustedes mismos lo han dicho, es realmente aprobar un presupuesto. Y es lo que estamos ahora esperando, sentarnos y debatir eso. Porque realmente la solución final al problema no es aprobar una partida de 20.000 euros para este proyecto, cuando el presupuesto del ayuntamiento tiene más de 20 millones de euros del presupuesto. Así que nada, muchas gracias por el apoyo. Bueno, pues según dice el secretario, tendría que venir al pleno cuando esté la convocatoria y cuando usted diga de qué partida lo quitamos. Tenemos que traer otra para el pleno. Con lo cual, es una moción que se presenta absolutamente en el aire. Pasamos a votar. ¿Voto a favor? Gracias. 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 Gracias.